Siguiente, tío, está, está... Ha salvajado, macho. Cuando vuelva para la península, tengo que ir a mi barbero de confianza, que se llama Nacho, para que me corte el pelo, hombre. La salud no importa si se trata de seto o de anime. Venga, vamos a ver si podemos hacerla. El crepúsculo de los dioses. A la mañana siguiente, cerca de la cima y hal, elfos de la noche, orcos y humanos se reúnen para planear la defensa de la montaña. A ver si es posible que lo hagamos. A ver si es posible que me deje el juego. A ver si es posible, hombre, ya. Yo ya no puedo más con esto, hombre. Rebel de Wey, un poco, tío, un poco. Lo tengo ya largo, 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 y ya, pues, va molestando. Va molestando, ¿sabes? Tampoco me quiero poner gorra, porque cuanto más me pongo la gorra, más pelado me voy a quedar. Entonces, ¿cómo que tienes largo? El meme ese de The Rock haciendo... El Dream Team. Perdonad el retraso. Tal y como nos temíamos, Archimonde y sus guardias apocalípticos están abriéndose paso hacia la cumbre. Llegarán en cualquier momento. Hace diez mil años, los elfos de la noche derrotamos a la Legión Ardiente. Aunque el resto del mundo quedó destrozado, nosotros pudimos volver a disfrutar de nuestras vidas inmortales en paz, ligados al árbol del mundo. No, somos sus protectores. Él nos concedió inmortalidad y poder sobre la naturaleza. Pero ha llegado el momento de devolver ese poder. Pero entonces envejeceremos como estos mortales. Y nuestro poder sobre la naturaleza menguará con el tiempo. No debemos dejar que el orgullo nos ciegue. Ya hemos vivido suficiente. Subiré a la cumbre a preparar nuestras defensas. Ocurra lo que ocurra, amor mío. Recuerda que el lazo que nos une es eterno. Luego jugarás el trono de hielo, hombre, hombre que sí. ¡Hombre que sí! Estás tú que dejo yo fuera la campaña de los elfos de sangre. Escuchadme, elfos de la noche. Ha llegado el día del juicio. El putísimo Archimonde que no se salta un día de tierna. Si tenéis apoyo a nuestras bases y nos ayudáis a mantener a raya al enemigo, Trall y yo nos encargaremos de retrasar a Archimonde. Tu plan es audaz. Quizás os haya juzgado mal, forasteros. Que el lune os ilumine. Vamos a ello. A las armas, hermanos. A las armas, hermanos. A las armas, valientes, orcos y humanos. Llega el ocaso y el enemigo espera. Vale, eh... Esta misión está rechunga. Está rechunga. Yo les digo, esta misión está rechunga. Pero rechunga, rechunga de verdad. Así que tengan un poco de paciencia con un servidor porque esto... Esta misión es balaca. De acuerdo, hablando de tronos. Gente, ¿ha visto el tráiler? ¿Qué tráiler? ¿El de la serie de Juego de Tronos? No. ¿Y el de los anillos de poder? Sé que han sacado un tráiler o... O algo del palo. Tampoco. No, no he visto nada. No he visto nada, man. Porque... Luego los tráilers a día de hoy los hacen un poco... A la virulé. ¿Sabes? Hacen tráiler cuando lo que quieren es contar media serie. ¿Sabes? Entonces te ves el tráiler y es como si tuvieras visto media serie. ¿Sabes? El truco es construir las bases de los demás y aumentar el tiempo. Si queréis le damos chance. Si queréis probamos. Yo estoy abierto a cualquier... Cualquier tipo de solución que me deis para este escenario. Habrá nublado el sueño mis sentidos. Habrá nublado el sueño mis sentidos. ¿Ahora me daza los bosques? Si queréis llenamos esto de pozos lunares. Pum, 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 pum. Urbanización. Recalificación de terreno. ¡Vamos, vamos, vamos, chiquetes! Recalificar el terreno. ¡Vamos, chiquetes! A construir ahí unos cuantos bloques de pisos. ¡Vamos! ¿Cómo que no hay oro suficiente? Aumentamos la deuda. No hay problema. ¿Dónde he de golpear? Modo Aznar. Ponle trucos, verás que fácil se vuelve el juego. A ver, a ver, a ver, a ver. Gente, ustedes me ven a mi cara de ilegal. ¿Ustedes han visto en este canal alguna vez trucos? ¿Desde cuándo en este canal trucos? ¿Desde cuándo en este canal se han utilizado trucos? Ni que aquí hubiéramos utilizado coches cobra. ¿Eso os lo inventáis? Esos son fake news, como diría como diría Trump. Esos son fake news. Esos son fake news. para debilitar mi gobierno. Esos son fake news para debilitar mi gobierno. Oye, pues le voy a clavar 25 pozos lunares a este pana, a esta minita en este caso. Hola, Albert. ¿Cómo estamos? Porque los pozos lunares entiendo que curan a todo el mundo, incluidos aliados, ¿verdad? No a todo el mundo. A ver, a enemigos no, pero que a los aliados les curan. Bueno, pero es que el San Andreas y el Vice City, el San Andreas y el Vice City, si no los jugamos con trucos, os enfadáis. Esos juegos son para jugarlos con trucos. Por lo menos en la versión antigua. Vale, esta misión da igual un poco las bajas que tengamos. Lo importante aquí es el aguante. El edificio está finalizado. No voy a decir con qué situación se puede comparar eso de tener que aguantar 45 minutos, pero, bueno, hola Dani, ¿cómo estamos? No hay oro suficiente. Estoy lista. Voy a poner alguno aquí donde los orcos no vaya a ser que luego se líe la cosa, que se va a liar. El edificio está finalizado. Entonces, como me lo sé, pues... después de 45 minutos una botellita de Isostaria campeona. Ay, madre. Si es que os doy material. La culpa es mía. Más a los bosques. Estoy lista. El edificio está finalizado. No podemos construir algo. La base de nuestros aliados necesita ayuda. El edificio está finalizado. Habrá un sueño y un sentimiento. Eh, la estrategia que ha soltado Kami por su boca está sirviendo de momento, eh. No sé cuánto aguantaremos, pero ahí andamos. Igual conviene clavarles aquí estos pozos de la luna que se vayan curando los humanos también, en fin. ¿Ya sabes cómo pasarlo o no? No lo sé. Saberlo no lo sé. Me ha dado consejo Kami y estoy intentando hacerlo como él lo dice, que es poniéndole mucho edificio aquí a a los compadres. Diosa ilumina mi camino. Diosa ilumina mi camino. ¿Cuál es su raza favorita, profe? Hombre, siempre me han gustado mucho los... Bueno, de las que hay en el Warcraft 3, los humanos. ¿Vale? Aunque en esta run me están gustando mucho los los elfos de la noche. En esta run me lo estoy pasando muy guay con los elfos de la noche. Oye, ¿no debería la tranquilidad de Malfurion curar también a los árboles? Son seres vivos al final. Ilumina mi camino. Respondo a la llamada de los grandes vientos. ¿Vale? Esa me funcionó en su tiempo. Traté mil veces en el ciber. Esta misión es que es la mítica que te jodía la movida en el ciber, ¿verdad? Diosa buenos tiempos de ciber. Buenos tiempos de ciber. Tirándole de palos ahí a la... He jugado venganza. Ilumíname. Ha empezado. Te toca. La diosa ya. La diosa ya. Aquí viene mucha gente, ¿no? La diosa ya. Ya con las vermis y tal ya se llena esto un poco de gente de más. Un reto para que llegue en la mañana. Lo bueno es que los arbolinos picolinos le pegan a las unidades voladoras, ¿eh? Me gastaba dos intentos todos los días en esta misión. Es un classic shit esta misión. Escucho la voz de lune. Alguien amenaza los bosques. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. Vale. Habla claro. Lo que pasa es que los Wisp se desaparecen. Cuando tú sacas un anciano protector, el Wisp se convierte en el anciano protector. Entonces eso es un movidón. Diosa ilumina mi camino. A tu señal. Estoy lista. 35 minutos llevamos. Llevamos 10, ¿eh? Llevamos 10 con los humanos. Estoy contento de momento. Esto debería venir automático en reponer mana y salud. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Escucho la voz y el enemigo. A ver, que me enganchan a Malfurión. Me engancharon a Malfurión. Venga, que lo necesitamos. Bo, 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 ¿Cómo han venido aquí, no? Es que ya, es que Infernales, tío, ya es crisis. Infernales ya es que es mucha locura, tío. Tema Infernales ya es que es que se va de madre ya el rollo es un poco adiós con dios ya lo de los Infernales. Se ha muerto Jaina. Mierda, la he cagado. A ver, si tenemos que echarle dos intentos o tres se los echamos, ¿eh? No hay drama, ¿eh? Hoy con esta misión, es así. Arriba. Iros para arriba ya porque es Efe. Es Efe, Efe gorda, además. Ahí ya es Efe, entonces, vámonos. Estoy lista. La base de nuestros aliados necesita ayudante. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. El edificio está finalizado. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Espera. Vale, ¿no ha vuelto a salir Arzaz? No, 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 no. No. Investigación finalizada. Para eso, habrá que... Eso es una mickey herramienta que nos ayudará más tarde. La base de nuestros aliados necesita ayuda. por calientad. Vale, vamos a ver Thral cómo aguanta. Que, por cierto, ¿dónde está Thral? El durmiente se ha despertado. Gente, no hay Thral. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Hemos sido engañados. Te toca. No hay Thral. Hasta aquí. Me estaba poniendo nervioso. La base de nuestros aliados. Eres muy valiente enfrentándote a mí, pequeña humana. Si tus compatriotas hubieran sido tan audaces como tú, me habría divertido más borrando vuestras miserables naciones del mapa. ¿Los demonios no sabéis hacer otra cosa que hablar? ¿Los demonios no sabéis hacer otra cosa que hablar? ¡Tempestira! ¡Ya a la cara! ¿O acaso pretendes que una cría mortal luche en tu lugar? El edificio está finalizado. Vale, si oís, si escucháis el timbre de mi casa y yo no me doy cuenta, decidlo. Porque... Los no muertos han construido un nuevo asentamiento. Están reuniendo tropas para atacarnos. El edificio está finalizado. Puede ser que yo no me cate de la movida. No hay oro suficiente. He jurado venganza. Habrá nublado el sueño mis sentidos. Me alegro por fin de que Wilson se presentase por tu casa. Joder, macho. Ásterodalador. El edificio está finalizado. Ilumina mi camino. Estamos en media hora. Media hora tenemos ahora mismo. Así será. De tiempo. No sé cómo... No sé si es mucho o es poco. No sé cómo íbamos la última vez. Hemos aguantado de momento 15 minutos. Ahora mismo 15. La diosa llama. Tenemos poco tiempo. El durmiente se ha despertado. El durmiente se ha despertado. Gente, no horny. Ya estamos. Ya estamos. Ya está el chat otra vez. Investigación finalizada. No hay oro suficiente. Investigación finalizada. No hay oro suficiente. Voy a tirarles unos hipogrifos a las... a las arqueras. A ver si les viene guay. El edificio está finalizado. No te creas que duran mucho, eh, las arqueras en hipogrifos. No duran... Nah. Pero bueno. Yo las pongo. Que no se diga que... que no las puse en hipogrifos. ¿Sabéis lo que os digo? Yo las pongo en el hipogrifo. Otra cosa ya es... que aprovechen la... la chance de estar en el hipogrifo. Ya están aquí. La tierra y yo somos uno. Vale. Me han matado un oso, chaval. Estoy despierto. Estoy despierto. El edificio está finalizado. Estoy listo. Me mataron uno de los osos. Diosa, ilumina mi camino. Cabo en la leche. Cabo en la leche, Merche. Vamos a echarle ahí... rejuvenecimiento. Cazadoras en primera línea. Que tienen más armadura. Aguantan más. Además que es un ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a sacar unas lanzagujas. Vamos a montarlos hipogrifos. Las alqueras. Vamos a trincherarnos aquí bien. Vamos a echar tranquilidad. Vale, 28 minutos. Hola, lanzas. ¿Cómo estamos? ¿Se te suicidando animales? No sé. No digas. Da igual cuando leas esto. Oye, me llevo mucho hate. Me llevo mucho hate. Me llevo mucho hate. Siempre. Todo el tiempo. Bro, me está costando bastante esta misión. Es el mal en sí mismo, ¿eh? Cabo en la leche. He puesto todo esto lleno de pozos. ¿Vale? Para ver si nos ayuda. ¿Sabes? Ahora mismo creo que de armadura estamos casi al tope. Nos falta esta. Y ya estamos prácticamente al tope. Vamos a echar tranquilidad, como siempre. Que es lo que necesitamos. Hombre, las alqueras sin hipogrifos lo bueno que tienen, tío, es que por lo menos las catapultas no les dan. ¿Sabes? Los infernales, tal. Ese tipo de unidades no les dan. Eso nos lo quitamos de encima. Vamos a echarle esa lluvia de estrellas ahí, como unos campeones. Vale, atrás. Atrás. No podemos construir ahí. Bien. Vamos a construir más protectores. Que al final de cuentas son... Son torres. Si aguantamos otros 15 minutitos podemos campeonar. Bueno, espérate. Espérate porque... Tal. Yo de esta misión no me creo nada. Me han matado mal furion. No soy confiante. No estoy confiante, eh. No hay oro suficiente. Más driades. Más driades. No estoy confiante, eh. Yo lo digo. No estoy nada confiante. No hay oro suficiente. 25 minutos quedan, eh. Que es que se dice pronto, eh. Aguanta 45 minutos. ¿En normal son 45 minutos o es media hora, tío? Porque a mí me suena que es media hora este escenario. Aunque igual soy yo que estoy equivocado, eh. Estoy lista. El durmiente se ha despertado. No hay oro suficiente. Te toca. Hace toda. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Es nuestro momento. Mi fuerza es tuya. Vamos allá. Saca un agros. Y piqueros. Sacaron agros y piqueros. La base de nuestros aliados necesita... Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. El durmiente se ha despertado. Hace toda. Mira, ahora en esta parte las arqueras de hipogrifo están yendo bien, tío. No siempre van bien, pero aquí en particular están yendo guay. Tenemos poco tiempo. Diosa, ilumina mi camino. Gente, dame un momento que vino la compra. Un momentito. La base de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha sonado el timbre aquí al lado porque literal la puerta está ahí al lado. Está literal ahí al lado. El durmiente se ha despertado. Espero. Agárrate. Te toca. Demasiado fácil. Vale, 23 minutos, ¿eh? 23 minutos, ¿eh? Hola, bingolas, ¿qué tal? La verdad es que eso de la... De la lluvia de estrellas, tío, cada X tiempo nos... La verdad es que nos salva el culo, tío. Es que literal que nos salva el culo. Ah, aire libre. Estoy listo. Estoy despierto. Estoy despierto. ¿Algún quebranto? Vale. Hombre, Eddy, ¿cómo estamos? 22 minutos, justo ahora, ¿eh? Vamos a pillar aquí unas cuantas... Elfas sin hipogrifo. Elfas sin hipogrifo. Que si da miedo ya una elfa con arco enfadada. Elfa de dos metros enfadada con arco. Imagínate una elfa enfadada de dos metros con arco montada en un hipogrifo. Eh, eh, eh. Mal rollo. Bueno, nos los comemos aquí a estos, ¿eh? Aquí hay comilona. ¡Hay comilona! Hubo comilona, gente. 20 minutos, ¿eh? Joder, macho, este puto chat. Este puto chat, chaval. Este chat, madre mía. Hablo de una elfa de dos metros y ya... Madre mía. Todo hay que decir que os honra. No sois hombres blandengues. Estoy lista. Ya sabéis que hay mucho hombre blandengue por ahí que no le gustan las chavalas altas. Bien. Bueno. Tome. Ya sabéis. Vamos. Bueno. Paran de dormirme a tiran, demas Vamos a tirarle lluvia de estrellas Pulpana Las elfas, tío, estas se están reventando muchísimo Las elfas sin hipogrifo, no le tenía yo fe a lo de las elfas sin hipogrifo No era fan de las elfas sin hipogrifo Y están reventando mogollón, me está molando Me está yendo guay, tío, con ellas Bien, porque la debilidad que tienen las elfas, las arqueras Es que si les dan cuerpo a cuerpo las revientan Entonces, el sacar el tema de los hipogrifos le quita un poco esa debilidad No del todo, pero le quita un poco Diosa, ilumina mi camino 18 minutos, eh Hay que tirar tranquilidad cada vez Cada vez hay que tirar tranquilidad Buah, ya vino Azcalor, eh Madre mía, está grande, chaval Está como Bjorn Buah, me bajaron abajo a Manuten y todo, chaval De este ataque Vale, mataron al héroe Feten ¡Eh, que volvió! ¡El retornado! Vale, vamos a sacar hipogrifos Para esas arqueras Hombre, está Lulu por ahí ¿Cómo estamos? Comandamios Vamos a ello Está la cosa Candente 17 minutos, eh Yo creo que A ver, desde luego este Yo creo que está siendo el mejor intento, eh De todos Con diferencia Vale Aguanten 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 ahí Como diente de perro Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Voy a llevarme un Wisp Para hacer más focos Este se había colado por ahí El cabrón de él Y está igual Espero Date prisa Diosa Ilumina mi camino No podemos construir ahí No podemos construir ahí Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Estamos arqueras Para esos hipogrifos, eh Están combatiendo al enemigo Grande Es tu momento Es tu momento Tírate lluvia de estrellas Como Bertín Osborne Tírate lluvia de estrellas Como Bertín Osborne Dale ahí La super ulti Vale Vale, 14 minutos, eh Así será Respondo a la llamada De los grandes vientos Buah Esta cadencia ya de enemigos Tío, es demasiado gorda, eh Demasiado gorda, tío Esta cadencia ya Respondo a la llamada De los grandes vientos Muévete tirando Me la van a matar Vámonos 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 Que comemos garrote Respondo a la llamada De los grandes vientos ¿Cuáles son tus órdenes? Vamos a pirarnos Vamos a pirarnos Que comemos garrote, tío Ya está Esa zona ya Más no se le podía rascar ahí Es que ya Ya las oleadas No es que sean más duras Es que son más frecuentes Entonces la frecuencia ya es Es mortal, tío No podemos construir 12 minutos Vamos a ver qué tal 12 minutos No hay oro suficiente El durmiente se ha despertado La base de nuestros aliados Necesita ayuda El edificio está finalizado Vale Mi fuerza es tuya Lo veo Uff Mucho bar, eh Mucho bar Lo veo mucho bar, eh Están tomando su tiempo En destruir a los orcos Que eso es bueno Si lo bajamos a 10 minutos Yo creo que hay buena chance O sea, si me aguantan Hasta 10 minutos los orcos Yo creo que bien Vale Los orcos sois débiles No merecéis la pena Me pregunto ¿Por qué se fijaría En vosotros Manoroth? Por guapos Nuestro espíritu Es más fuerte De lo que piensas Demonio Si hemos de caer Que así sea Al menos ahora Somos libres El pobre cachorrito Me ha mordido Y todo No queda nadie Que pueda hacerle frente A la legión Esto es casi Demasiado fácil Si hubiera sabido Que los mortales Opondrían tan poca resistencia Habría iniciado Esta invasión Hace siglos No, si Desde luego La movida De este escenario Aparte de la Salvajada Que tienes que hacer Para ganar Es que si Illidan Hubiera estado En esta pelea Habría sido Como 20 veces Más fácil Evidentemente La idea De hecho Del personaje De Illidan Es un poco esa Reúnen más tropas A cada minuto Que pasa Ponce Estamos ¿Eh? Diosa El edificio Está finalizado He jugado Vendrán Estoy despierto Estoy despierto Estoy lista Desde aquí Creo que a algunos Le van a llegar a dar El durmiente Se ha despertado No podemos Construir ahí El edificio Está finalizado Estoy lista La diosa llama Es nuestro momento Tenemos poco tiempo No hay oro suficiente Estoy lista No hay oro suficiente Espero El edificio El edificio está finalizado Estoy lista Malfurion lo hizo Por Simp Si no El edificio Está finalizado No hay oro suficiente El edificio está finalizado El edificio está finalizado Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo En posición Estoy lista El edificio está finalizado Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Alguien amenaza los bosques Aire libre Vale Vale Estamos a 9 minutos 600 segundos Grande El edificio está finalizado Inmediatamente El edificio está finalizado 8 minutos Tío Estamos bien Otras veces hemos estado 8 minutos Y ya estábamos Efe O sea que En general yo creo que bien El edificio está finalizado Nos están invadiendo Te toca Bueno al menos se están distrayendo Mira los hemos distraído a estos Bien Esa es buena Esa es bastante buena La de haberlos distraído ahí Esa es muy buena Tío Espero A volar La diosa llama Algún de bravo Habla claro Te toca Diosa Ilumina mi camino 750 Estamos ahora ¿Sabéis por dónde va a pasar esto? Por el bar Por dónde va a pasar Creo que se ha quedado como Rayada la ía Con esta oleada Hasta que no termina una oleada Creo que hasta que no termina una oleada No viene la siguiente Y creo que Hemos hecho el truco Con K Creo eh Bueno aquí hay un montón de panas muy enfadados Eso seguro No estoy seguro de la movida que acabo de decir Pero El truco Pero me gustaría pensar que Lo hemos hecho guay Con esta minita no puedo ir a comprar aquí mercenarios Bueno Estoy al tope de mantenimiento Me da igual Vale no Vienen Vienen igual Vienen igual Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Tienen exactamente igual Lluvia de estrellas full time Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Montando huevo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado de prisa Maldita sea Quiero que me respeten Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Cinco minutos Hace todo el mal Vengan Nuestro bosque sagrado está siendo profanado ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Alguien amenaza los bosques? Por un Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Cinco minutos Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Buah Me revientan las minas Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Buah Chaval Como me quede al final me voy a cagar en su vieja No habrá eliminado el sueño y sentidos Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Estoy listo Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo No me lo puedo creer Tío Me voy a quedar al puto final Me voy a quedar al puto final Me voy a quedar al puto final Me voy a quedar al final Me voy a quedar a tres minutos Vamos mejorando el tiempo Alguien amenaza los bosques Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Estoy listo Pero llega un punto en que se vuelve muy loca la guía Nuestro bosque sagrado está siendo profanado SF, tío Tu Adalib ha caído Voy a cargar A ver qué guardado es este No, no Esos tres minutos ya no podíamos hacer nada Ya no podíamos hacer nada ¡Hombre, acta! Muchas gracias ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! El edificio está finalizado ¿Qué pasa? Muy agradecido por esa fantástica suscripción Mi pana Muy agradecido Estamos sufriendo con esta misióncita de Warcraft 3 Un clásico El crepúsculo de los dioses Un verdadero clásico Voy a petar esto a torres A ver si eso ayuda Estamos a 10 minutos El edificio está finalizado No sacaste trabucos en el minuto 37 Cagué Estoy lista Agárrate Es nuestro momento Ilumina mi camino Estoy lista No hay oro suficiente Las tríades, tío No te creas que son el apaño que yo creía que eran El edificio está finalizado No, no lo he probado, acta Me he agradecido por la sub, por cierto Una vez más Un gorrillón de árboles Sí, es para hacer tiempo Lo de los árboles Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Habrá nublado Suelta 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 Nuestro bosque sagrado está siendo profanado El edificio está finalizado A tu señal Es nuestro momento Demasiado fácil Este mapa siempre ha sido Más o menos así En normal sí que es verdad que es más tranquilo Evidentemente Pero en difícil siempre ha sido un mapa bastante cabral O sea, no me sorprende No es nada nuevo Se podía hasta esperar De él, la verdad Que fuera Que fuera Asin Sabéis Que fuera Asin Se podía esperar Este mapa Este escenario ha sido siempre de este palo Es el último de la campaña De Reino of Chaos Sabéis Es que es el último Que el juego base Entonces, claro En su momento Pues claro Rentaba Que el último escenario Se sintiera último escenario Yo creo que pegan más por esta zona Que por la otra entrada Al menos Al menos Hasta donde hemos llegado No sé Luego más adelante Creo que en las siguientes oleadas Ya Hacen un poco de todo El normal también lo recordaba Chungu Te daban un minuto más de respiro No más Bueno, ya Ya es bastante Un minutillo Que te den un minutillo En este escenario Es God Es God Shit No hay hora suficiente Porque he visto lo visto ¿Dónde he de golpear? La diosa llama Date prisa Ahora van a venir por el otro lado ¿Verdad? Con voladoras Van a venir con pura voladora Te toca ¿Qué es la llamada de la naturaleza? La tierra y yo somos uno Bajar la velocidad normal Espero El edificio está a finalizar Demasiado fácil Esto no sé si tiene velocidades Este juego tiene velocidades Agárrate Agárrate Un clásico Un clásico Un clásico ¿Por qué no sacas gigantes? Porque aquí no tienes gigantes Bro En la campaña de los De los elfos de la noche Del juego original No hay gigantes Eso es en En Frozen Throne Te toca Nuestros guerreros están combatiendo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado A tu señal Hacia el tiempo Alguien amenaza los bosques Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Hola Badatroy ¿Cómo estamos? Buenas tardes Tío Joven macho Me parto O sea Lloro de la risa Con lo de Lo de la movida esta De la velocidad Me parto los cojones Es que toda la vida igual Toda la vida igual Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Es que ha sido lamentable Es nuestro momento Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado No podemos construir ahí Estoy lista Ase Doraman Van a venir ahora por allá Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado La diosa llama Algo no va bien Escucho la voz de él Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Este es el que nos ha roto antes Este es el ataque que nos rompió antes Voy a tirarle la lluvia de estrellas Para no Cagarla Porque es por los nigromantes Es por la cantidad de objetivos De los nigromantes Tiene tanto nigromante El man Que resucita mucho Pana Y eso nos genera Mucho problema Entonces me lo voy a Funar Rápido con la lluvia de estrellas Hacemos tiempo Porque ya está Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Estoy lista Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado En posición Alguien amenaza a los bosques Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Escucha Se quedan un poco más bugetti las unidades ¿No? Me da a mí esa sensación Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Espera Te toca Te toca Alguien amenaza a los bosques Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Por el uno Inmediatamente Escucho la voz Y viene la de Dios con Dios también Nuestros bosque sagrado está siendo profanado Con el nombre de Scenarius Nuestro bosque sagrado está siendo profanado No hay oro suficiente A tu ser Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Igualmente vamos a cagar, eh Yo creo que igualmente cagamos Nada, todo lo que viene por ahí Igualmente vamos a cagar, eh Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo ¿Qué pasa con las minas? Ah, que nos hemos quedado sin minas, vale Vale Tres minutos, tío No lo aguantamos, eh Vamos a dejarlo correr el tiempo por si acaso Pero... Yo no lo veo, eh 2'47 Vamos a levantar a esta gente Que se muevan Que pelíen Hombre, están ahí pegándose con los... Con las movidas que hemos construido 2'27 Está mi tía por ahí Besitos Es en esta última parte, tío Porque empezamos con 10 minutitos Es en la última parte, eh Donde tenemos más movida Es que esto ya es muy difícil de bloquear, eh Ahora al final Es el final donde tenemos la movida De todas maneras, dos minutos ¿Quién sabe? Puede haber bar Puede haber bar No lo creo, eh Ojalá ya va Es aguantar una oleada más, o sí Lo que nos queda es como aguantar una oleada más Algo así, algo del palo, tío Algo del palo 1'30 Estamos en 1'30 ¡Ah! Y casi, casi, eh Esos Wisp Ya no pudieron hacer más Bueno, espérate, eh 1'15 A ver si me aguantan estos edificios Igual Queda aquí una amazona Que no se han dado mucha cuenta De que está viva Vienen a por los edificios ahora 50 segundos, eh Si no llegamos va a ser muy raspado, eh Nada, en 50 segundos se fundan en el edificio Y ya nos da la derrota, yo creo ¿Veis? ¡Ah! ¡Qué pena, chaval! ¡Qué pena! Pero raspando, raspando Un par de edificios más Y yo creo que lo tenemos, eh Unos segunditos más Son segundos ya, eh Ya no son minutos Venga Venga, que lo sacamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Tenemos poco tiempo Rellena con pozos lunares Full pozos lunares Ya Por ahí voy a hacer Mi estrategia es Jugar con pozo lunar ¿Cuál es tu estrategia? El pozo lunar Pero, Seto No puedes jugar solo con edificios Solo pozo lunar Sí, ahora está en normal Ahora está en velocidad normal No hay oro suficiente No hay oro que está finalizado Por el lune No podemos construir ahí Diosa Ilumina mi camino Ah, aire Me faltó colocar las minas terrestres De las cajas Las que estaban aquí Las puse Puse tres Puse tres No sé si aquí hay más Eh Voy a mirar Si hay minas Las pongo Nada, es revolver La mierda En esta parte Es puro revolver la mierda Sabéis lo que os digo En el buen sentido Sabes lo que te digo Es montarte aquí De tal manera La película Que Que des rabia Entrar en tu campamento Que pierdan tiempo Sabes Oye, esto está normal De velocidad Momento poseer Momento poseer La tierra y yo somos uno Anúdora El oposición está en fin Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Redoblad el ataque Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo El edificio está finalizado Vamos a pillar unos pergaminos El edificio está finalizado Vaya tela Voy a sacar unos trons Vamos a pillar estos panas Me los voy a traer para acá Esto es lo peor que tienen Es que duran poco Tienen poca vida Bueno, me he liado a sacar edificios Chaval Y ahora me van a reventar aquí De pana Voy a cargar Voy a cargar Y lo estoy haciendo fatal Estamos perdiendo el tiempo Voy a ver si me centro Y lo hacemos, tío Porque ya Se está alargando mucho Esta misión Está caliente el agua El edificio está finalizado Vienen por allá Estoy despierto Estoy despierto Diosa El edificio está finalizado No hay oro suficiente Duplica los árboles Árboles de la vida Árboles de guerra Ya Sobre todo los Yo lo que quiero Son lanzapiedras Lo que pasa es que No son baratos Los edificios De los De los Elfos de la noche Que es que luego ¿Sabes? Es que el pozo lunar Que es la Básica Son 180 Es que son 180 Neno Que parece que no Estoy lista Pero Tate 180 ¿Sabes? Ojito Espero El edificio está finalizado Es nuestro momento No podemos construir ahí No hay oro suficiente El edificio está finalizado Estoy lista Voy a poner un pana Un pana Aquí El edificio está finalizado Otro pana aquí Madre mía Como viene Chaval Como cocaínomanos Espero Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Estoy lista El edificio está finalizado Los bosques Estoy despierto Estoy despierto Estoy despierto Algo Estoy lista Patéticas criaturas Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Espero Es nuestro momento Estoy lista El edificio está finalizado De todas maneras Ya llevo jugándola Tanto rato Que ya estoy fatigado De esta misión ¿Sabéis lo que os digo? Es como Psicológicamente Es como Pum, 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 pum ¿Sabéis? Acabas un poco Hasta las pelotas De ella Unas ganas De acabarla Tío Tengo unas ganas De acabarla Y a ver si Yo que sé No sé si la estrategia Del pocero Va a servir Pero Yo ya Sirva lo que sirva Nen Estamos en 8 ahora Se pueden realizar Los seres enemigos Sí Sí Pero eso dura muy poco Bueno, 36 segundos Siempre y cuando No se echen un anti-algo ¿Sabes? Que a veces que se lo echan El durmiente se ha despertado Vale, venga La próxima que es de voladoras Toda, ¿no? O gran parte Son de voladoras Vale, pues Lluvia de estrellas Entonces Montando guardia Vamos a poner aquí Otro arbolito Ricolino Es que las jodías Vernis, tío Luego Luego a los elfos De la noche Le dan otra voladora En la expansión Para equilibrar ese rollo Tío Porque literal La voladora Más tocha Que tenían estos panas Hasta este momento Es La amazona O sea La La chiquita En En hipogrifo ¿Sabes? La elfa en hipogrifo Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Hemos cagado otra vez Yo creo que hemos cagado otra vez Sin tirante Habrá Ni lado Ni sueño Ni sentido Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado No estoy lista Espera A tu señor Nuestros guerreros Están Combatiendo Al enemigo Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado No hay hora suficiente Cuatro minutos Esta vez se puede No lo veo Yo creo que es Efe Yo creo que esta es Efe No puede sacar quimeras No No Esta es Efe Esta es Efe Esta no la hacemos No En cuanto han matado a A Tirante Digo ya Cagamos Esta misión es agotadora Realmente tío Sudas como Puro gimnasio Con esta misión Madre de Dios El edificio Está finalizado Los cobras Estoy a Cero segundos De sacar Los cobras Podrá vencernos Pero nunca Vencerá los cobras Es una pena Es una pena Porque antes No nos hemos quedado A nada Nos hemos quedado Como a 40 segundos O algo así era No Estoy lista Estaba ahí Te toca El durmiente Se ha despertado El edificio Está finalizado Diez minutos Sería guay poner el truco Para ver el mapa Y con qué rapidez Reponen trupas Se las da El juego Se las da Estilo Puro Age of Empires Están scripteadas Están scripteadas O eso O cada vez que matas A un enemigo Tiene todos los recursos Como para sacar En X segundos Otra vez todo Pero la cantidad De recursos De los que hablamos Son muy bestias Lo he hecho Y sí Reponen rápido Claro Evidentemente O lo hacen Orgánicamente Con el juego Pero O bien trucazo Para construir rápido O No es humana La idea En el sentido de que Cada vez que matas A una unidad Está pum pum Ya directamente Se empieza a crear ¿Sabes? Que puede ser Ya está En la época Se hacía mucho así Con los RTS Y eso Muy de Muy de la época De De Warcraft 3 Luego te dejan Muchas cajas Pero el tiempo Que tienes Para ir a mirarlas Es mínimo Hello there Que dice Diego Que tal todo Tío Pergamino de maná La ayuda También es un poco Una mierda Pergamino de maná Escúchame Ya sabes Poción de sanación Superior Es como Cutre momento Sabes lo que te digo Ellos tienen golpe de caos Eso es cierto Eso es un muy buen punto ¿Qué lo dice Bryce? Edgar Eso es un muy buen punto Por lo que esta misión Se desequilibra Es cuando se desequilibra No es cuando te atacan Los no muertos Es cuando te atacan Los no muertos Con Demonios Cuando te atacan Los no muertos Más demonio Es cuando cagas Porque los no muertos Tienen daño normal Del juego Normal ¿Sabes? De pensado para Para el competitivo Y ese tipo de cosas ¿Sabes? Pero los demonios Tienen daño de caos Que no está pensado Para el competir ¿Sabes? Tienen ese daño Que entra directamente Atraviesa armaduras ¿Sabes? Entonces se complica Más por eso Ahora vienen las voladoras Vamos a proteger a los osos Te toca ¿Cuál es la A esta De la arquera? La A Vale Seis y pico Estamos ahora Seis minutos y algo Esta misión Imaginaosla Con un héroe más Ya no os digo más Con más unidades O más Con un héroe más Por ahí Lida Que es el putísimo Kit de la cuestión De esta De esta misión Todo hay que decir Que se entiende muy Se entiende muy bien La movida entre Illidan Y Malfurion Y Tirande Cuando juegas En difícil este escenario Porque es como Cabrón ¿Sabes? Me habría venido De puta madre ¿Sabes? Casi os extinguis Por tu orgullo ¿Sabes lo que te digo? Te das más cuenta Cuando Tal ¿Qué dificultad está? Me dice Cogueta Super Saiyan 4 Estamos en En difícil Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado No podemos construir Nuestros guerreros Están combatiendo El enemigo No hay oro Nuestro bosque sagrado Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado La diosa llama Inmediatamente Los vermis descansas Dificultad Palaco Estamos en 4 y pico Ahora Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Nuestros guerreros Están combatiendo Báñate en la poza, Malfurión. El edificio está finalizado. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. El durmiente se ha despertado. Ya vinieron por el otro lado. El durmiente se ha despertado. El durmiente se ha despertado. Malfurión otaku. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. No podemos construir. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. El durmiente se ha despertado. Estoy lista. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Señálame el camino. Ya vienen con las unidades de caos, tío. Ya está. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado y lista. El edificio está finalizado. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Ah, han matado a Malfurión. ¿Alguien amenaza a los bosques? 50 segundos. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Tienen que destruir todos los edificios. Todos. Vamos, elfos de la noche. ¿Qué ha sido de la fogosidad y la pasión con la que combatíais antaño? Antes no era de otra manera este escenario. En plan, antes no tenía que llegar andando... Eh... Arquimonde y todo el rollo. O soy yo que lo tengo ahí en la cabeza. Quedan 20 segundos. Yo creo que lo que llegan a un sitio y a otro... Yo creo que lo que llegan a un sitio y a otro, lo hacemos. 9, 8, 7... Ya estamos. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ahí está, mírale. ¿Por qué corre así? ¿Por qué anda así? Va. La victoria de Archibonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. Por fin, el camino hacia el árbol del mundo está despejado. Presencia del final, mortales. El apocalipsis ha llegado. Los forasteros lo han retenido todo lo que han podido. ¿Has logrado preparar la defensa de la cumbre? Sí. Nuestra victoria está asegurada. Por fin, nos ha costado cuatro o cinco intentos, ¿no? Por lo menos. O más. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí en el árbol? ¿Qué hace en el árbol? Un asiento del tomo. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace ahí en el árbol? No, 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 no. No, 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 no. Al igual que los orcos, los humanos y los elfos de la noche dejaron a un lado su antiguo odio y se enfrentaron unidos a un enemigo común. Del mismo modo, la naturaleza se alzó para desterrar a la sombra, para siempre. En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro, para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de las generaciones venideras siempre ha residido en manos mortales. Y ahora que he cumplido mi misión, ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado. Ahí está el final de la campaña de los elfos de la noche, el crepúsculo de los dioses. Ya se acabó, terminamos el juego original, es Reino of Chaos. Pero la historia no termina ahí. 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 ¡Suscríbete al canal!